Sábado 10 y domingo 11, celebramos quienes somos, con la alegría y la buena onda de los Aloncitos y el dúo Coplanacu. Y con los shows musicales de Amapola y Rock and World. Sábado 10 y domingo 11, te esperamos. Gobierno de la ciudad de Esperanza, con todo, con todos. Gracias por ver el video.